En el Plan Divino Salvador del Mundo 2018 participan cerca de 50.000 personas en labores de seguridad y atención de emergencias durante las fiestas agostinas. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, realizó este viernes 3 de agosto un recorrido en el Parque Acuático Costa del Sol para verificar que el plan se esté implementando de la mejor forma posible. Que la familia salvadoreña pueda disfrutar en esta semana con su familia en comunidad y pueda hacerlo de manera segura. El vicemandatario expresó que solo en dicho parque acuático se esperan alrededor de 65.000 visitantes. Además destacó que el gobierno está comprometido en continuar realizando mejoras en los centros de recreación para que las familias salvadoreñas tengan un sano esparcimiento. Gracias.